Ay, allí, allí, desañadé Por lo que hemos vivido Verás, que no te olvido Y yo no puedo estar Si tú no estás Y allá de ahí Te voy a pagar las horas Pero yo pensaba que entonces también la canción Si no te la sabes, ¿qué subí aquí? No, 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 no me digas nada Si no te sabe la canción, ¿a qué subí aquí? Si usted no se sabe la canción Bájese por ahí mismo ahora mismo A mí no me importa Que se alimente del Cuco Valor Y Cuco Nonoy Si usted no se sabe mi canción, no suba aquí Y dice No tengo valor Para irme ahora, sáquelo ¿Qué voy a hacer? Se me pasa la zona Sácalo Aquí subiendo Por no perderte Sácalo Por ahí Por ahí Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte sola ¡Eto es!